Aunque intento detenerte, te apoderas de mi mente Y no encuentro argumentos, que me aclaren el porqué de esta obsesión Y me voy quedando tieso, mientras el mundo gira mil igual Y aunque no estás en mis caricias, mis manos te dibujan sin poderme explicar Y no puedo vivir sin vos, y no puedo parar esas ganas de amarte No puedo vivir sin vos, y mis cielos se pierden El mundo está inerte sin vos Y sigo sin respuestas No hay un rumbo que me sirva en realidad Solo queda el silencio Que repite cuando vuelvo Me debo a preguntar Y que no puedo vivir sin vos Y no puedo parar esas ganas de amarte No puedo vivir sin vos, y mis cielos se pierden El mundo está inerte sin vos El mundo está inerte sin vos Y te guardas Ya sé yo, te voy No puedo vivir sin vos No puedo parar en esas callas de amarte No puedo vivir sin vos Mi cielo se pierde, el mundo está inerte No puedo vivir sin vos No puedo parar en esas callas de amarte No puedo vivir sin vos Mi cielo se pierde, el mundo está inerte No puedo vivir sin vos No puedo vivir sin vos No puedo vivir sin vos ¡Gracias!